¡Suscríbete al canal! 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 Pero, porque lo que dice la regla es, hay que tocarlo antes de que llegue. Si llegan al mismo tiempo, el pie y el toque del filiador está quieto. Veremos, ya viene la palabra oficial, es out. Out, entonces se mantiene y pierde el águila su revisión. Así es que finalmente es out, del 2 al 4, Roldán y Balwin. Bien, tenemos ya uno fuera y Alberto Carrión continúa en la caja de bateo. Si no hubo una que mostrara evidencia concluyente de que hubiera lugar para revertir la decisión, ¿no? Y las tomas están bien hechas, simple y sencillamente hay veces en que no revelan lo que a lo mejor pudo haber visto con acierto Roldán y Balwin al pedir la revisión. Listo, el pinche lanzamiento viene, batazo por el campo corto. Allá levanta limpiamente, viene en tiro a primera y es out del 6 al 3. Entonces Alberto Carrión, ya hay dos outs. Y viene a la caja de bateo. Ahora Carlos Arellano a abrir por cuarta ocasión. El line-up del equipo del Águila de Veracruz. De uno nada, con un ponche, lo arregló con una curva en la segunda entrada. Zach Mattson y después conectó un fly de sacrificio, una buena pieza de bateo situacional. Lady Room, que tuvo que entrar ante la expulsión de Gustavo Adolfo Núñez al alegar el ponche de que fue objeto en la primera entrada. Lanzamiento viene para el home, primer strike. Para Carlos Arellano. Un strike sin bolas, la cuenta para el bateador. Así es que aquí, Norberto Enríquez, sacando la entrada por lo pronto. Aquí le pasa la primera pelota mala a Carlos Arellano. Una bola y uno strike en la cuenta para el Cachanilla. Hay dos outs, bases limpias. Abierto el disparo, pelota mala a la segunda. La cuenta está en dos y uno. Así es que, amigos, ya compró sus boletos para el Juego de Estrellas. Ya quedan pocas localidades. Incluyen todo. Vaya, los precios, véalos con más detenimiento. Batazo de fa, ólfera de juego. Incluyen los conciertos de Bronco, de los Calquis. Incluyen el juego de celebridades. Incluyen, obviamente, el juego de estrellas. Incluyen el Home Run Derby. Incluyen la experiencia para todas las actividades para aficionados y demás. No creo que haya estatus a la cual, no sé cuánta cosa, pero al menos esas actividades, lo que se haga aquí en el Beto Ávila, está absolutamente incluido en su boleto. O sea, no paga eso solamente por el Juego de Estrellas. Paga por todo el evento. Así es, por el fin de semana. Lice el pitcher, lanzamiento, viene para el home. Alto el disparo. Pelota mala a la tercera y lo mete al tres y dos. Tres bolas y dos strikes. La cuenta para el bateador. Alberto Enrique, ese es el pitcher. Se prepara, se impulsa, lanzamiento, viene para el home. Le tiró y se ponchó para el tercer out. Así es que se va ponchado Carlos Arellano. Tenemos tres outs. Se fueron seis completas aquí en el estadio Beto Ávila. Cero carreras, cero hits, cero errores. Ninguno quedado, el Águila ha dejado a cinco en circulación. Después de seis episodios en los libros, el Águila está ganando cinco carreras por tres. Hacemos una pausa y regresamos en un momento. ¡Suscríbete! 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 Danzón, mire nada más que bien en el cuadrito, le siguió cadenciosamente como en el Parque Zamora, el señor Espinal, el señor Alor. Pero también Liri cómo capturó esa bola, quiero decir Pocotón, cómo capturó esa pelota. Bueno, claro. ¡Wow! Claro, te digo como si estuvieran bailando Danzón en el Parque Zamora, estos dos. Aquí viene a batear Gabriel Lino que es el receptor, va de dos, nada corrala el cuadro en la segunda y Ponche tirándole la quinta. Piña, en esos 24 innings ha recibido 19 imparables, 10 carreras 8 limpias, 2 cuadrangulares un pelotazo, 8 bases por bola, 19 ponches 218, le bateaban hasta antes de la rola esta por tercera, los 96 bateadores que previamente había enfrentado esquina de adentro bueno, en reverberación y además lo mordió el perro, se dio en el pie así que salió Lino y aparte así temblando después de después de la bola esa pesada horrible y luego pégate en un pie qué cosa más espantosa ¿no? no, 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 no ¿qué fue eso? fue algo así no, no esta pichada para él fue como tragarse un taco de alacrán Miguel, qué horror sí, exacto al de Maracay nació ahí el 17 de mayo del 93 tierra que ha dado hasta toreros acuerden ustedes Morenito de Maracay cero bolas dos strikes le tira con fuerza no encuentra nada con ese lanzamiento en slider ya ante la renuncia del bateador de todos modos Balwin tira a primera no sea que se le ocurra ya marcando el out Lamberto Zavala que está en buena forma o sea, sí se ha quitado peso pero no deja de ser el upfire más monstruosamente alto de toda la liga mexicana sí, exactamente, bastante alto ahí se le cae la pelota al receptor pero al lino al irse a la caseta automáticamente es ponche ya no es necesario tirar a la inicial sí, no, renunció pero bueno, por cualquier cosa no asuma nada le cuesta tirar en eso hace bien Balwin patazo fuerte ahí la bola va de imparable por jardín izquierdo donde rápidamente recoge la basura Alonso Gaitán el segundo indiscutible de José Carlos Sureña que también conectó cuadrangular el inning anterior a batear el de Ensenada Baja California Jorge Flores con rola por la intermedia y un infilgit por tercera base carrera anotada Ureña logra su segundo hit del juego va de 3-2 en esta noche y aquí viene Jorge Flores que conectó un infilgit y anotó carrera en el inning anterior el tipo que suele no regalar los turnos suele tener un on base percentage un porcentaje de éxito al envasarse elevado el Ensenadense demasiado arriba un lanzamiento cortado con rompimiento solamente lateral no de caída primer vano del slider pero Flores que además es muy menudito y batea en el crouch vea usted flexionando las rodillas pues no es fácil pasarle no es fácil pasarle un strike pide tiempo Balwin para enjugarse el sudor detrás de la careta de acuerdo a lo que indica el umpire José Girardo Higuera y pues lo que podemos ver se abre el de Puerto Plata roletazo de foul allá por donde está en el cajón de coach por la tercera base para el equipo de la verde antequera Iván Cervantes primero dirige el tráfico Juan Porqui López Boricua listo el arguirucho dominicano le tira un lanzamiento en slider se lo tragó de un bocado José Miguel Piña Rosado oriundo de Santo Domingo la capital de Quisqueya donde nació el 2 de noviembre de 1985 es de Maguana República Dominicana San Juan de la Maguana es un suburbio de Santo Domingo si en el roster le pusieron Santo Domingo otro slider se va el corredor el tiro quieto no alcanzó por la barrida de gancho aplicar el toque mortal Carreón así con un wind up bastante largo normalmente esa es culpa del pitcher parecía que lo había tocado en el casco o en el hombro pero no parece haber Carreón no sabe ni siquiera dijo oye vamos a verla aquí está parece que no por un pelo de rana calva pero no no alcanza a darle el catorrazo en el casco que quizá hubiera salido despedido de haberse producido tal así es que con dos outs a tiro de imparable está José Carlos Sureña con la que puede poner la distancia en solamente una carrera y con dos outs al contacto va a salir a no ser que sea por un infilgit cualquier otro imparable conllevará una cuarta carrera para los guerreros de Oaxaca sintiendo la muerte chiquita José Miguel Piña su primera se robaba en la temporada para Ureña si no es lo que tú esperas pero bueno no hay problema con el pichón rompiente le rompió las apófisis mamilares a Jorge Flores José Miguel Piña así es que de cuatro hombres poncho a dos permitió un imparable queda uno colgado de la brocha seis y media en Veracruz cinco por tres hoy y siempre arriba el águila mis niños chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vámonos, viene Jason García a hacerse cargo del juego. Ayer también tiró la séptima entrada y vino a recibir así de tempranito y en ayunas al segundo pichón que tiró cuadrangular de Conor Panas. Luego le dio la base por bola al Pocotón, toque de sacrificio de Alonso Gaitán. Base por bola a Jesús Alan Espinosa. Hizo que roleteara a la tercera base. El Cacao Valdés, pasaporte Alex Lidi y hizo elevar a Jardín Central a Wendel Rijo. Vamos a ver si hoy le va un poco mejor. Le recibe Erli Rodríguez que va de tres nada. De hecho, entre todos los elementos del glorioso, él y curiosamente el spot de primer bat. Aunque, bueno, Arellano tiene una buena pieza de batido situacional. Pero primero y segundo no se han envasado para el Águila de Veracruz en esta noche. Entonces, cantado. Como ve el juego de estrella, roster de la zona sur. Son siete pericos, seis diablos, tres del Águila, tres leones, tres guerreros, dos bravos, dos olmecas, dos tigres, un conspirador y un pirata. Curva, roletazo por la inicial. No hay problema, dice Kyle Martin. Sin asistencia va y pisa. El capitán será el Japer Gamboa, el paracorto de los diablos. Él y Fernando Salas van por el cuarto juego de estrellas en su carrera. César Valdés, Julián Ornelas, el Rey David del Águila, Guendolín Bautista van por su juego de estrellas número dos. Y habrá 24 peloteros debutantes en este tipo de encuentros, Mike. Digo, ¿cómo encuentras? Digo, siempre en esto habrá... Con ellos Trevor Bauer. Sí. Vaya. En su primer año de la liga, su primer en el juego de estrellas. Juego de estrellas. También como atracción, Yaciel Puig, que va a estar en el derbi de cuadrangulares. Ya había el derbi de cuadrangulares, ya le decíamos. Gerard Encarnación, Guerrero de Oaxaca, más que merecido al Charles, tipo que tiene poder. Puig, por lo que fue esta temporada, no ha podido jugar por problemas. Desgarre de segundo grado, que le ha mantenido un par de semanas, luego llegó con un tema de una mano, que precisamente la serie laboral contra Oaxaca lo tuvo marginado. Vamos a ver, Panas, ayer se la votó a este señor Lupoy, de los Olbecas de Tabasco. Por la zona norte van Anthony Lanzanti, que bueno, no encontramos mucho que tenga que hacer, pero bueno. Quenis Vargas de los Tecolotes, Chris Carter. Y Fernando Villegas de los Zaraperos, que hasta líder de cuadrangulares lo fue, en grandes ligas. Así que, ahora buscarle al pie de atrás. A Conor Andrew Panas, dos bolas y uno strike, la contabilidad. Panas, doblete, ponche y golpe. ¿Cómo le ha costado a Oaxaca este juego del descontrol? Dale, 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 no pierdas el tino. Siete bases por bola y un golpeado de manera combinada. Y han otorgado hoy los lanzadores de la verde antequera. El descontrol se ha convertido en tres carreras hasta el momento. A ver, con ojos. Con ojos verdaderamente de fruición y antojo. Vio ahí Conor Panas, esa pedradota de Jason García. Que toma la placa del lado derecho de su perspectiva. A tiempo, pide la Payer, dice, fue el catcher. Y pues sí, no es fácil estar ahí. Está haciendo un calor y una humedad. La humedad, deja del calor, la humedad. La veíamos 86% iniciando y en la noche peor. O sea, son un bochorno. Hoy la mañana termina hasta con los tenis mojados. Bueno, se ve a baño María. Sí, sí, sí. Bueno, vámonos para primera. No puede controlar esa curva a la puerta de atrás. Conor Panas se pone en circulación. Y viene el Pocotón, que con el guante ha estado de Campanillas. Una defensa de guante de oro, la de este hombre. Tiene un hit en dos turnos, una base por bola, carrera anotada. El Pocotón es uno de los ausentes de Juego de Estrellas que debió haber estado dentro de él. Sí, vamos, por el Águila. Él y Panas tenían argumentos entre los ofensivos. Pero bueno, termina. Yo creo que más el Pocotón. El Pocotón, también por su guante. Sí, 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 ese sería el primero, pues. Exacto. Pero, en fin, así es esto. Es Juego de Estrellas, no previo a la eficiencia. Pero los votos del público, ¿no? Así es. Y Vox Popul y Vox Dei. Aunque bueno, ya se nombraban capitanes sin que hubiera rosters primero, ¿no? Eso hay que decirlo también. Bien, eso no necesariamente fue lo más afortunado. Una bola y un strike. O candidatos a capitanes. Eso es malo, sí, exactamente. O sea, primero que voten y ya después entre los que quedaron. Exactamente, ya vemos quién va a ser el capitán, ¿no? Hablaban del Haper Gamboa, hablaban de Yaciel Puig, hablaban de varios más. Sí, tal cual. Tal cual. Y bueno, por el norte son nueve representantes del equipo de Torreón de los Algodoneros. Rola. Vamos a ver, queriendo pensar en cómo iba a sacar el doble play. Termina toreando a la Verónica. Un batazo difícil, sí. Sí, pero al que parecía estar en disposición de filetear, Alexi Amarista. Veremos cuál es la anotación del señor Jorge Ortega. Es un infiel hit. Y que se complicó más por querer sacar dos outs, el señor Amarista. Corredores en primera y en segunda para Gaitán. Con solamente un out. Envuelto para regalo el hit de El Pocotón. Vamos a ver ahora Alonso Gaitán. De dos nada. Con golpe anotó Carrera con el gran Salami de Lidi. Slider. A bola, no hay strike. Entonces en el norte, le digo, son nueve. Son nueve algodones. Son nueve algodoneros de la Unión Laguna. Cuatro rieleros. Tres toros, tres sultanes, dos araperos, dos de aceleros, dos de Durango, dos de charros, dos de tecos y un dorado. Veintidós peloteros de la zona norte van a hacer su debut en el Juego de las Estrellas. Piconazo. El jugador con más experiencia, pues, es Ramiro Peña, que acudirá por tercera ocasión. El Pollo Peña. Y, pues, fue elegido por los aficionados para ser el capitán del norte. Ramiro Peña va a ser el capitán del norte. Sí, sí. Bueno. ¿Y por el sur? Te digo que Gamboa. El Happer Gamboa. Sí, el Happer Gamboa, sí. Segunda aparición, Kenis Vargas, Roberto Tito Valenzuela, Fernando Villegas, Nick Torres, Jeff Ibarra, José Torres y RJ Alaniz. Jeff Ibarra, fíjate que él, cuando llegó al béisbol de línea mexicana, llegó al Águila de Veracruz. Sí. El sábado veinticinco de mayo, aquí mismo, buscaba la barda, encuentra la brisa con un swing más largo que la ruta del transiberiano, el tijuanense Alonso Gaitán. Corredores en los dos primeros sacos, solamente hay un out. Conor Panas por la intermedia, el Pocotón Espinal en la inicial, no, no hay que decir usted mucha velocidad. El cuadro jugando a medio camino, buscando tender la trampa para sacar dos outs. El hongado, el batazo que se pierde en la noche, cargada de bruma y humedad. Donde las palmeras ya no están borrachas de sol, sino de humedad. Sí, exactamente. Sí, sí. Hoy amanecemos con una bruma tremenda, se vea ni la isla de sacrificios. Supuestamente que es por temas de incendios forestales. Ok. Sí, porque no se ve una bruma producto de la humedad, efectivamente, si parece como que están quemando algo. Entonces, ¿dónde? Así es. Y desde hace días, recuerdas ahí, alguna vez que fuimos a cenar y dice, ¿esto de dónde? ¿Qué están quemando? Exactamente. Olía. Un tufillo, ¿no? Sí, exacto. Un leve, no, 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 no es que sean inmediatos, ¿no? Es que cosas se están quemando. Cuenta de puños cerrados. Así es que todo mundo, todo mundo en el todos listos a esperar el batazo de nuevo por el jardín derecho. Atrasado pero con poder, le está dando Gaitán a los envíos de Jason García. Y ahora vamos un poquito. Bien, como le digo, ayer no tuvo la mejor de las labores al permitir de milagro una carrera, ¿eh? Porque el águila dejó la casa llena ante su serpentina. Aquí ya tienen dos mangos en la penca. Dicen que tanto va el cántaro al agua que termina por romperse. García sintiendo la muerte chiquita en el cerrito. Viene para Jom, curva. No, gracias. ¡Las mujeres hacen ruido! El público en un muy buen ambiente. Hoy fueron maestros de 10 pesos, ¿verdad? Hoy, sí, exactamente. 10 pesos los maestros. En cualquier zona menos VIP. Correcto. Una bonita entrada que registra hoy el Beto Ávila. Sí, recta. Miren nada más con el miedo que le tenga el caballero del jersey verde. Que hasta la mano le quiso meter. No se espante, Panteón, para eso está la malla. Pero bueno, mejor que no pierdan de vista la pelota, ¿verdad? Nunca la pierda de vista yendo al béisbol. Vea usted. Sí, sí. Dice, sí. Si no me agacho, me pasa lo que al perico del chiste. No, no te preocupes. El perico del chiste no tenía la malla. Usted sí. Sí, exactamente. Así es que. Invocando a Chabu, el dios de las carreras, en segunda con Orpanas. El Pocotón en primera. Vea usted el cuadro a medio camino, como ya le he dicho. Buscando matar dos pájaros de un tiro. Adiós mi bien. Lechero, canilla y papaya. Se va ponchado. Alonso Gaitán es el segundo ponche que se traga esta noche. El primero en la labor de Jason García. Para él, un out que vale oro porque evita el movimiento de los corredores. Pero viene un escollo bien peligroso. Dos bases por bola y un cuadrangular. Alex Didi, que ha dado honrón en los dos primeros encuentros de esta serie. De hecho, no ha podido dominarlo el picheo de Oaxaca. Y no ha podido es no ha podido. Le han dado cuatro bases por bola. Y les ha dado cuatro imparables, dos de ellos cuadrangulares. Aquí ya le pasaron el primer strike a Lidi, que ha ido mejorando en su porcentaje bateo. Sí, Lázaro, levántate y anda. Dos sesenta y cuatro y ya va. Sí. Como le digo, hace quince días andaba dosienteando. Estaba en la línea Mendoza. Sí, sí, sí. Hasta por debajo de doscientos. Sí. También había conectado imparables en momentos clave, aún en ese doscientos. Rápido, lo están montando en dos strikes. Pero hasta ahora... En ocho apariciones no han podido dominarlo. Si hay tiempo, el Gacao Valdés aceitando la metralladora del círculo de espera. El oriundo de San Remo, el primer italiano nacido en Italia y criado en Italia en jugar en grandes ligas. Lo hizo con Seattle. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Aleluya, que cada quien agarre la suya. Hasta que le pudieron poner el cascabel a este gato. Ponche número treinta y dos en la campaña para Lidi. Cuelga. Cuelga el cero. Ahora sí, Jason García en la séptima entrada. Siete completas en el coloso del fraccionamiento Virginia. Cinco por tres. Gana Veracruz. 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos ya en el octavo episodio. Le quedan dos bateadas a Oaxaca. Gracias por ver el video. Ya Carrión viene el tiro a primera y lo ponen fuera de combate del 4 al 3. Hay un audio a la caja bateo. Viene Juniel Querecuto. Ahí tiene usted Casillas que también ha mejorado, ha mejorado muchísimo, vaya, poco a poco. Y más vale que así lo haga, ¿no? Porque el requerimiento de Tijuana para regresar sobre esa premisa se prestó a Samuel Sazueta. Es algo que definitivamente... Ayer dolió. Ayer se le extrañó a Sazueta. Ayer se le extrañó a Sazueta, exacto. Claro. Listo, Casillas. Y se le va a extrañar también a Márquez que ha sido ya retirado del roster. Sí, vamos a ver qué reviste, ¿no? Esperemos la información oficial. Sí, exactamente. Pero se pensó que era algo más leve, no fue el caso. No, no es el caso. Lanzamiento viene para la goma, alto el disparo, pelota mala a la primera, una bola y un strike. Solamente lo único que esperemos es que no necesite alguna cirugía de Tom y John o una situación así, porque entonces sí lo perderemos por un año mínimo. Listo el pitcher, lanzamiento viene para el home, adentro el disparo, pelota mala a la segunda, dos bolas y un strike, la cuenta para el bateador. Y también ya oficialmente se le dio de baja, o le dan las gracias al equipo del Águila, a Jensi Díaz. Jensi Díaz, así que lamentablemente no pudo ser dominador aquí, ¿no? Exactamente. El lanzamiento viene para el home, batazo elevado, dominado allá por el jardín de la derecha. Viene hacia adelante Panas, pasito hacia adelante, se mete debajo y capturó la bola para el segundo out. Dominado Juniel Querecuto en este final del jardín derecho. Tenemos dos fuera y Kyle Martin viene a batear. Viene ahora como agente libre que estuvo con el equipo de los charros de Jalisco, Fabián Anguamea. Exacto. Hoy se ha anunciado Fabián Anguamea, viene al equipo del Águila. Estuvo en el invierno con los charros, no había participado, estaba como agente libre y lo toma el Águila. El lanzamiento viene para la goma, todavía abierto, pelota mal a la primera. Ya hoy se le activó en el roster a Fabián Anguamea. Una bola sin extraer en la cuenta para Kyle Martin, que va de 2-1, con una carrera producida y una base por bolas. Batedor zurdo, se prepara Casillas, lanzamiento viene para el home, batazo elevado en terreno de faul, fuera de juego. Suvenida a los fanáticos, que hoy vinieron el buen número al parque. Porque el chino no da paso sin huarache, uno dirá, sí, los números de Anguamea son remotos, tienes por lo menos 4 meses o 5 meses sin lanzar. Pero a lo mejor puede ser el robo del siglo, vamos a ver. Sí, veamos. Uno nunca sabe dónde salta la iguana. Un chino lleva 20 años en este negocio, son muchos años de Manola para no saber mover el abanico. Exactamente. Un hombre que jugara para los leones de Yucatán, en sus años mozos, en sus mocedades. Me tocó narrarle, fíjate. Al chino Valdés en los noventas, lanzamiento viene para el home, le tira y falla, segundo strike. Ya está en la cuenta, era una bola y dos strikes. Se prepara Casillas. Se impulsa, lanzamiento viene, le tira y saca faul. Y continúa con vida, aquí cae el Martín. Mañana, amigos, será el tercer juego de esta serie. Y mañana, el juego a las 8 de la noche. Jay Walters está lanzando por parte del equipo de Oaxaca. Uno ganado, uno perdido. Ante David Reyes, que estará en el juego de estrellas el próximo, en un par de semanas. Tres ganados y dos perdidos tiene David. En el 1 con 2 se prepara Casillas. Se impulsa, lanzamiento viene para el home, batazo elevado. En terreno de fall, va por ahí a Baldwin. También viene el Pocotón. Vamos a ver, es jugada para Espinal, que está capturando la pelota para el tercer round. Un pop foul a la primera base. Tres outs y de 1, 2 y 3 se va el equipo de Oaxaca. Cero carreras, cero hits, cero errores, ninguno quedado. Se han quedado tres después de siete innings y medio. El score sigue en favor del Águila. Cinco carreras por tres. Vamos a hacer una pausa. Es breve. Y regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 Play ball fanáticos Vamos a la parte baja Del octavo episodio Tenemos un nuevo pitcher Se trata de Odalvi Javier Que viene a enfrentar al águila Séptimo, octavo y novena Vendrán a comparecer en contra de él El cacao, Roldán y Balwin Y Alberto Carreón Lanzamiento viene para el home Sobre el plato cantado el primer strike Cero bolas y uno extrae la cuenta Para el cacao Valdés Que esta noche va de dos nada Con una base por bolas Odalvi Javier Lanzamiento viene para el home Extrae cantado el segundo Ya lo tienen con la zona al cuello En el cero y dos al cacao Ayer salvó Aunque sí permitió por ahí Una carrera Una victoria que prácticamente se encontró Echando a perder un salvamento Esteban Bloch Le tira y saca batazo bueno De hit al jardín central Imparable del cacao Su primer hit del juego Se coloca en la inicial Así le saluda Odalvi Javier Con este imparable Se coloca en primera Y a batear viene Roldán y Balwin Balwin De uno nada Un coche después Se sacrificó Eximosamente Recibió Base por bola Y va un coro emergente Parece que vamos a tener ¿No Mike? Iván Chávez Ok Que ayer Hizo lo propio También nada más que Sustituyendo a Jesús Alan Espinosa Así es que Iván Chávez Entra a correr En lugar del cacao Y viene a batear Roldán y Balwin Odalvi Javier Uno ganado Y tres perdidos Tiene ya Listo el pitcher Revirá La primera Quieto el corredor Así es que Iván Chávez Corre en primera En lugar del cacao Con Roldán y Balwin En la caja de bateo Se prepara el pitcher Se cuadra para tocar Hace el toque Y sale una bombita Atrás del catcher Pero no puede ir El receptor Por la bola Ya que la pelota Cayó en las gradas Mejor no hubiera tocado La bola Le va a salir Un batazo muy Iba un pitcho Muy alto Que pues Es lo que Hay que usar Cuando prevés Que te pueden tocar Pichos altos O con rotación Para provocar Que la punta gruesa Del madero Al momento del contacto Apunte hacia abajo En vez de hacia arriba Y esto va a hacer Que la bola Salga Así como la viste Hacia arriba Listo el pitcher Lanzamiento Viene abierto Pelota mala La primera Una bola Y un strike La cuenta aquí Para Roldán y Balwin Está buscando Poner a toda costa El corredor A la intermedia Para ponerlo En posición De anotar Y buscar Hacer la carrera Del seguro Aunque igual Puede sacar Un tema De fintar Y batear Ahí está el pitcher Lanzamiento Lanzamiento Viene Toca la pelota Vamos a ver Y el catcher Lo está dejando En terreno De foul Segundo strike Veremos Si le mantienen La señal Pero tiene que ser Ya el toque Bien Porque de lo contrario Si sale de foul Se irá ponchado Regresa la inicial Iván Chávez Estamos en el cierre De la octava 5 a 3 Ganando el águila Jason García Lanzó un inning Sin permitir carreras Solamente le contaron Un hit Poncho a dos Dio una base Por bolas Enfrentó en total A cinco rivales Cuatro fueron legales Listo el pitcher Lanzamiento viene Le tira Y saca batazo De foul Y esta vez Le cambiaron La señal Y ya le dieron Bateo libre Y continúa con vida Rondani Valwin En cuenta de una bola Y dos extraños Vamos a ver Si se pone a manejar Agresivo Como el microbuseo De la fragua Pacho Pero el día de hoy Le han ponchado Las llantas Con un par de Soberbios tiros De Gabrielino Si no han podido robar Listo el pitcher Lanzamiento viene Le tira Y saca batazo Por la tercera base Bueno para dos A segunda Unao Viene el tiro Primera Doble play Por la vía Cinco, cuatro, tres La doble matanza Y de esta manera Amigos El equipo De los guerreros De Oaxaca Consigue dos outs Se limpian Los senderos Y a batear Bien Alberto Carrión Con las bases limpias Y seguramente Vendrá Julián Fernández A tratar de Ser el de la Cruz del Sur El que cierra Y el que apaga La luz Fernández Que amaneció Amaneció el día de hoy Como co-líder En salvamentos En la Liga Mexicana Empatado con Elkin Alcalá De Los Pericos Y Fernando Salas De Los Olvecas De Tabasco Con ocho Cada uno Lanzamiento Viene Bajito El disparo Pelota mala En la primera Una bola Sin strikes Para Alberto Carrión Carrión va de 2-1 Con hit al jardín Central En la segunda Pase por bolas En la cuarta Y rola Al campo corto En la sexta Es uno de los dos Que han puesto fuera De combate Intentando robar El día de hoy El otro lo fue Justamente Roldán Ibalwin Quien acaba de batear En este momento La doble matanza Ahí está Fernández Efectivamente Sí, Julián Fernández Por supuesto Poniendo el brazo A tono Para venir En búsqueda De su rescate Número 9 Ya En esta temporada Lanzamiento Viene abierto Segunda Pelota mala Dos bolas Y unos trae La cuenta Para el bateador Se prepara Odalvi Javier El lanzamiento Viene de tira Y saca rodado Por el campo corto Levanta limpiamente Allá Flores Viene de tira Primera Y por un paso Lo ponen fuera De combate Carrión Para el tercer out Así es que amigos Cuelga el cero Odalvi Javier Cero carreras Con un hit No hubo errores Ninguno quedado El águila Ha dejado a siete Corredores En las bases Después de ocho Innings completos Amigos Se abre la puerta De Toriles Y viene el cerrador Del águila A buscar cerrarle La puerta En las nariz Al equipo De los guerreros De Oaxaca Después de ocho Completas El águila Gana Cinco a tres Regresamos En un momento Música 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 ¡Gracias! 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 Como decía Ted Williams, no se le escapa la bola al catcher, nada sucede ¿Quiere batear usted para 300? Pues de cada 10 contactos tiene que hacer, tiene que darle bien a la bola en 5 Uno va a ir a las manos, al otro le van a hacer una de atrapapollos y los otros 3 si van a caer ¿Y con eso eres miembro de Salón de la Fama? Sí, claro, a ver, ¿en qué otra actividad que usted tenga éxito? El 30% de las ocasiones no lo correrían por incompetente Aquí haga eso 15 años y es miembro del Salón de la Fama Una bola, un strike, demasiado alto el envío de Fernández Son de las cosas más difíciles en los deportes Sí, es un lugar donde no te puedes esconder El batear De prevalecer este resultado, sería la segunda victoria para Philippe Charlier Valdés a cambio de 0 derrotas Batazo, va profundo, va contundente por el izquierdo, se cuelga de ella ¡Gran fugada! ¡Ahí está Alonso Gaitán diciendo! ¡Tantán, para un cardíaco out número 26! Acaba de dominar a la encarnación de Satanás Tremendo batazo al jardín izquierdo, le dio bien a la bola Con todo el barril del bate Pero no está volando la bola y Gaitán le hace un tremendo engarce ahí en la franja de advertencia Pegado a la barda, tremenda jugada del Águila de Barcausa a la defensiva Sí, por la humedad, hoy los cuadrangulares son para caballeros Oiga usted, otro obús, vamos a ver Ahí está, y este no, este no lo va a parar nadie Renato Núñez dice con esa música Con esa música bailar Cuadrangular por todo Jardín Central Y bueno, ponen hasta los hombres que no pusieron la de Nintendo esa ¿Te acuerdas? La del pescado aquel que se tragaba todo Ah, claro Del pescado viajado, así es que Cuadrangular de Renato Núñez Y este es juego de una carrera No, no viene en su mejor noche Julián Fernández Le han hecho tres muy buenos contactos Ahí con una recta de cuatro costuras Que se quedó completamente noble Se sentó en ella Renato Núñez para ponerle en órbita Le dio y bien, le dijo sí hay y bien Para obtener su cuadrangular número tres Y su undécima producida ¿Quién peleó el home run? Núñez Núñez, Renato Núñez, sí Este es Gabriel Hino No, no, es Roberto Ramos Roberto Ramos, ok Bueno, como emergente Y con esto se va a acabar De 400 pies, 200 para arriba 200 para abajo Ahí está Carrión haciendo el trabajo Ganó el Águila Noveno rescate Para Julián Fernández La victoria corresponde a Filipe Charlyo Valdés Dos ganados, cero perdidos El derrotado El abridor de los guerreros de la Verde Antejera Zach Mattson Un ganado, tres perdidos Serie empatada Una victoria por Bando, Miguel Sí, efectivamente Tremendo juego de pelota El que lanzó hoy Filius Valdés Lanzó justamente para ganar el juego Y lo acaban de lograr Con una ayuda De sus De sus relevos Jonás Garibay José Miguel Piña Erick Casillas Los tres apuntan un hold Y el salvamento Para Julián Fernández Y de esta manera Ganar tintos en sangre Cinco carreras a cuatro Muy meritorio Lo de Valdés Porque la primera apertura Que hizo Vaya No habría desde abril Con Tijuana Cuando se le requirió Para que lo hiciera Contra los piratas De Campeche Y bueno Sí, Campeche Lo que usted me diga Fue el primer equipo De la liga En correr al manager Y le dio las gracias A Luis Matos Y ahora los dirige El Chivo Muñoz Pero estos No me diga Que es una ofensiva fácil Y aguantó Un poco más La risa En una noche Húmeda Donde Cuesta trabajo Cuesta trabajo Sostener el esfuerzo Pachi Pachito Gloria Pajarazos de cuenta Cuántos años de cárcel Hay ahí Uniéndose a la felicitación Todos los que quieras Y cuatro más Así Se escribe la historia La serie está empatada A una victoria Por bando Mañana Poco antes de las 20 horas Habremos de tener El famoso Rover Game El juego De definición De esta serie Con Este resultado El Águila pone su marca En 15 ganados 13 perdidos Y pues Oaxaca Oaxaca pone Su foja En 12 ganados Y 17 Y 17 perdidos Filip Charlier Valdés Bueno ahí está Núñez alegando Va para afuera Así Primer bateador Va para afuera Dice El apayer principal José Gerardo Higuera Poyorena Y bueno Tuvo que entrar Carlos Arellano Después El descontrol Después del doble De Connor Panas Base al Pocotón Golpe Alonso Gaitán Y Habría Habría de venir Este hombre Alex Didi Con un gran salami Sentándose En ese picheo Que no sintió nada Y poniéndolo En el descanso eterno Por el callejón De Wright Center Para traer Esas cuatro carreras Con las que ya El Águila nunca Perdería la ventaja Mira esta del Pocotón Y luego Tírate Dos Holandés Con vuelta y media Al frente Y dos veces Así es que le ponemos Veinte Fildeando Al Pocotón Buena labor De este De este hombre En su segunda apertura Con el Águila Luego previamente Con Campeche Tenía Más de un mes De no haber abierto Un encuentro Y De dos Dos No se vio mal Salvo por ese error Zach Mattson Miguel Pero El descontrol Le salió muy caro Oaxaca Tres de las carreras Son producto de eso Si efectivamente Las carreras Que son Producto de las bases Por bolas Realmente son Tres en total Y esas bases Por bolas Son el calvario De los managers Y aquí viene este Batazo Del Cacao Valdez Que cae en el Tercer Audi Y avanzamos A la sexta entrada Cuando venía Este batazo De cuadrangular De José Carlos Ureña La carrera Del equipo De los guerreros De Oaxaca Cuando aquí viene Este batazo De hit Donde produce una más De quien De Kyle Martin Y luego viene Este tiro Hacia la intermedia Llegando hasta la segunda Kyle Martin Con ese batazo Luego esta desvía El pitcher La toma El segunda base Tira primera Y del 1-4-3 Produce una carrera Más de Ariel González Luego aquí viene Este intento De robo De Balwin Lo ponen Fuera de combate Se revisa la jugada Y es out En la intermedia Rolando y Balwin En el cierre De la sexta En la séptima entrada El equipo De Oaxaca Se poncha Aquí Lino Y sale Comanderas desplegadas Piña Después en el cierre De la octava Va a hacer Por bolas Para Panas Este imparable De espinal Al jardín derecho Se quedan En la intermedia Y luego vino Con un par De ponches A Jason García El primero A Gaitán Luego a Lidi Y venimos A la octava Entrada Donde vino Este batazo Dominado Cae el Martin Con un fan En la primera base Este batazo Por el campo Corto Que conecta Alberto Carrión El tercer out Y luego vinimos A la novena Entrada Donde vino Justamente Este batazo Al jardín De la izquierda Tremendo En García Ya de Gaitán En el jardín Izquierdo Y después Renato Núñez Con este cuadrangular De edad En la nariz A la pelota Y de esta manera El equipo De los guerreros De Oaxaca Hacían la última carrera Y después Finalmente Ya venía Este out En un fly A las paradas cortas Y terminaba El juego Así de esta manera 5 por 4 Milagrosamente Milagrosamente No en la mejor noche De Julián Fernández Que obtiene Su noveno rescate Derrota Para Zach Mattson 1 y 3 Su foja Victoria Para Phillip Charlie Valdés Dos ganados Cero perdidos Es que alcanza El Águila A empatar La serie Mañana Poco antes De las 20 horas 8 de la noche Vamos a tener El de definición Mike No queda más que La final de los números Gana el Águila Con 5 carreras 6 hits Cero errores El Águila dejó En total A 7 corredores En las bases Pierden los guerreros Con 4 carreras 6 hits Cero errores Dejando a 3 corredores En las bases Pitcher victorioso Por parte del Águila Es Phyllis Valdés Que pone su marca En 2 ganados Cero perdidos Salvamento Número 9 del año Para Julián Fernández La derrota Para Mattson Que pone su marca En 1 ganado 3 perdidos El juego duro 2 horas 39 minutos Y se jugó Delante de 2475 Parroquianos Que se dieron cita Esta noche En la catedral Del béisbol En Veracruz El estadio Beto Ávila Nos vamos querido Poncho Vámonos Vámonos Se despide de ustedes Aterrizando el alcohol Milenario El par de Starguarros El señor Chubaca Miguel Ángel Alor Quien les habla Barbaján Solo Alfonso Lanza Gorta Serie empatada 1 mañana Antes de las 20 horas Entramos al aire Con el de definición Y nos despedimos Como siempre Con versos De conocido poeta español Antonio Machado En el Dios Ibero Está el hoy abierto Al mañana El mañana al infinito Hombres de España Ni el pasado ha muerto Ni está en el mañana Ni el ayer escrito Escríbalos usted Gracias Buenas noches Pásenla bien ¡No! Gracias por ver el video.